¿Qué tal? Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Valorant, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roster Mania. Hoy venimos con noticias muy interesantes, con noticias muy alegres, con noticias que te ponen de buen humor. Pero antes, como siempre te recuerdo que te puedes suscribir totalmente gratis, que me puedes seguir por Twitter para no perder ninguna noticia, etc, etc, etc. El spam que hago en todos los vídeos porque hay mucha gente que no está suscrita y que ve mis vídeos. Y yo te digo, ¿por qué no te suscribes? Si es que ganamos todos. Y como ya sabéis, en septiembre, que ya ha empezado, pero bueno, pues lo comento un poquito. Pues nos vamos a dedicar al 100% a lo que es el Valorant competitivo, tanto por mi canal de Twitch, como por YouTube, como por TikTok, como por Twitter. Os voy a estar 100% dedicado al Valorant, así que espero que lo apoyéis. Y aquí vamos a estar más que nunca, subiendo noticias diarias, subiendo TikToks con todas las noticias, Twitch, todo, 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 absolutamente todo. Y abrimos el vídeo de hoy con una noticia que a mí me pone muy contento, muy feliz y que ya estaréis viendo en pantalla. Y es que, como veis, ahí tenemos una actualización competitiva que os leo textualmente lo que pone. Ya que hoy, los cinco jugadores que ganaron el torneo de Ascension Américas 2023, el pasado 9 de julio, representando a The Ward, fueron liberados de sus contratos con el equipo. Nos reunimos con los jugadores esta tarde para informarles que ahora son libres de buscar oportunidades con una organización distinta o bien individualmente como agentes libres. Los jugadores tendrán tiempo para conseguir nuevos equipos o presentar una organización candidata que sea adecuada para ocupar el cupo disponible como Ascendido. Estamos muy ansiosos de verlos continuar con sus carreras como jugadores de Valorant. Esto viene a decir que los jugadores de The Ward ya no tienen contrato con el propio equipo, con la organización, y que actualmente son agentes libres, pues como viene dicho, para encontrar una nueva organización. Y aquí viene lo gordo. Y es que esto confirma que vamos a tener 11 equipos en la VCT de Américas, al igual que en EMEA, al igual que en el Pacífico y al igual que en China, aunque en China todavía no está muy confirmado, pero seguramente si hay 11 en todas, pues en China también. Y una nueva organización va a entrar en la VCT de Américas. Y yo, a mí, si me dicen organizaciones grandes de Norteamérica, me vienen a la cabeza cuatro nombres. Uno, el equipo de G2. Dos, el equipo de Optic Gaming. Tres, el equipo de Mad Lions. Y cuatro, el equipo de FaceClan. Estas cuatro organizaciones son las que mejor posicionadas están para conseguir un puesto en esta VCT de Américas, para entrar en franquicias, ya que son las que mejor estabilidad tienen, por así decirlo. Pero al igual que te vienen estas cuatro, también puedes empezar a descartar. Y la primera es Optic, ya que si no entró el año pasado, cosa que es muy rara, y que tiene problemas raros con Riot Games, ya que vendió su plaza de LoL y demás, Riot Games no está muy contento con Optic, así que no sé yo si Optic sería una opción. FaceClan actualmente está con bastantes problemas económicos, no es que esté en su prime de organización, por así decirlo, y la verdad es que no le veo yo entrando en la VCT de Américas. Pero oye, quién sabe, igual es una inyección económica para el equipo y sí que terminan entrando, pero tampoco lo veo. G2, la verdad es que está pasando su peor momento como equipo de eSports, bueno, lo les está yendo bastante bien, pero ya sabéis que después de lo que ocurrió con Ocelota y demás, el equipo de G2 ya no es lo que era. Además, este año en la VCL de Norteamérica ha defraudado muchísimo, sí que llegó a esa gran final en el primer split, pero luego... Por lo que el equipo de Mad Lions podría ser uno de los grandes posicionados para entrar en esta VCT de Américas. Ya os digo que esto no es ningún tipo de información, es algo que yo pienso y que creo que puede ocurrir y veremos a ver si es con los jugadores de D-Ward o con jugadores de otras organizaciones. Porque efectivamente, ya lo sabéis, pero estas son noticias que hay que contar, por supuesto todos los jugadores de D-Ward pasan a ser agentes libres. Y es que, pues, aquí entramos ya con esta noticia donde, pues eso, todos los jugadores de D-Ward, como veis, ya pasan a estar en interrogación. Veremos a ver dónde acaban, ya sabéis que hay jugadores que ya tienen, no contrato con otros equipos, pero sí que han estado screameando. Y, bueno, pues hay cositas como Balin, como Tex, como Trent, todos estos que estáis viendo por ahí abajo que ya son agentes libres. Y también, por supuesto, el coach, JoshRT, que también podría entrar en cualquier organización. Así que veremos a ver si continúan como Core, si continúan cada uno por su vía libre. Ya sabéis que Tex estaba entrenando con el equipo de NRG, luego también teníamos a Balin, que estaba por ahí braqueando con Cloud9. Bueno, digamos que se vienen muchos movimientos en la VCT de América. Si veremos a ver, ya os digo, si entran como organización o cada uno, pues, se va con su equipo que él quiera. Por supuesto, tenemos más noticias de América, tenemos noticias del equipo de 100 Thieves. Y es que hay rumores de que Derek podría no continuar, el iniciador podría no continuar en el equipo de 100 Thieves. La verdad es que no ha tenido temporada muy buena. Yo siempre le he comentado que a mí este jugador, personalmente, no me gusta nada. Me parece un jugador que está un poquito sobrevalorado para lo que realmente juega. Y creo que no ha cumplido las expectativas dentro del equipo de 100 Thieves. Y el que sí lo ha hecho, y a mí me sorprende bastante, es Bank, que también podría quedarse fuera del equipo de 100 Thieves. Son los dos rumores que podrían acabar saliendo de este equipo. Y, bueno, pues que la temporada de 100 Thieves no ha sido nada del otro mundo. O sea, ha sido una temporada muy, muy, muy floja. Literalmente ganaron el Red Bull Home Ground y no se les volvió a ver. O sea, ganaron tres o cuatro partidos en la liga y luego por los eventos internacionales ni siquiera han llegado. Así que, 100 Thieves, que, bueno, una decepción de año. Y estos dos jugadores que suenan que se pueden ir del equipo. Pasamos directamente al Pacífico porque de EMEA pues no tenemos absolutamente nada. Y es que esta noticia que ha salido en el día de hoy, que la he puesto yo por Twitter, es que Intro, el sexto hombre del controlador del equipo de T1, podría no continuar en el equipo. Ya sabéis que Intro, pues bueno, ha participado creo que en tres partidos, si no me equivoco. El último partido que jugó fue en la Week 7 de esta liga del Pacífico. Y, bueno, digamos que no ha tenido un buen rendimiento. Ya sabéis que entró Carpe y le sustituyó y demás, que tampoco ha tenido un buen rendimiento. Pero, bueno, pues ahí está. T1 ha sido un equipo muy irregular. Y suena como suplente, es decir, el suplente del suplente, el jugador Izu, que es duelista del equipo de Jadeid. Que actualmente, pues, que está jugando en la Liga de Japón, en la WSL de Japón. Y que podría sonar para el equipo de T1. Ya sabéis que estos son solo rumores, que no es nada confirmado. Que, pues, puede pasar, puede que no. Pero, bueno, eso es información que yo tengo y que la comparto con vosotros. Porque a mí, pues, me gusta saberlo y seguro que a vosotros también. Vamos con una noticia del peor equipo de todas las VCTs de la historia. El equipo de Detonation Focus Me, que no fue capaz de ganar ni un solo partido en toda la Liga. Y que, lógicamente, pues, si has hecho esto, tienes que tener cambios, por supuesto. Y el rumor que suena es Hoxho, el flex del equipo de Fennel. Que, bueno, pues, no es que sea una gran superestrella. Pero, bueno, puede estar ahí dentro del equipo de Detonation Focus Me. Actualmente no tiene equipo, ¿vale? Estuvo jugando con Fennel, pero actualmente no tiene equipo. Pero, bueno, para que sapáis de dónde viene, por si queréis buscar algún tipo de referencia. Así que este podría ser el primer movimiento de Detonation Focus Me, que les hace falta. Y para finalizar el vídeo de hoy, tenemos noticias también del equipo de Genji. Un equipo que también empezó súper, súper bien. Empezó 5-0 y luego perdió 5 partidos seguidos. 5-5. Se quedó fuera de entrar en Masters. Se quedó fuera de entrar en Champions. Se quedó fuera de todos los lados. Y hay rumores de que King, el centenera del equipo, podría abandonar el equipo coreano. Esperemos a ver qué ocurre, porque, bueno, pues es un jugador que siempre ha estado muy participativo en estas ligas del Pacífico. El bueno de King, el centenera. Y también T es el controlador del equipo. También podría abandonar el equipo de Genji. Así que, bueno, esto ya os digo que son rumores de que, pues, igual les han visto sin praquear. O igual, pues, no han estado con el equipo y demás. Pero, bueno, ya os digo que es información. Así que eso es todo lo que os puedo contar en el día de hoy. Bueno, en el día de hoy hasta que estoy grabando este vídeo. Porque igual, pues, cuando lo suba ya han salido más noticias. Pero ya sabéis que para eso tenéis que seguirme por Twitter para no perderos absolutamente nada. Gracias a todos por vernos. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Vais a tener también TikTok hoy. Que, bueno, ya lo he subido antes del vídeo. Así que ya lo habréis visto. Y también short en el canal. Y poquito más. Un besito, un abrazo. Nos vemos y hasta la próxima. Chao, 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 chao.